Saludos alumnos, espero que se encuentren bien y sean bienvenidos nuevamente a otra videoclase. El día de hoy, bueno en la clase de hoy, vamos a estar hablando de las figuras literarias y de la actitud del hablante lírico. Vamos a tratar de definirlas, de explicarlas y vamos a tratar de memorizarlas porque son bien importantes. Ahora, comenzamos por el principio tomando en cuenta primero la actitud del hablante, la actitud del hablante lírico. ¿Qué es esta actitud? Bueno, esta actitud es por la que nuestro personaje, nuestro hablante lírico trata de entregarnos sus sentimientos. Puede usar actitud enunciativa, apostrófica o carmínica que en este caso le llamaremos actitud de la canción. Estas actitudes son muy importantes y, como habíamos dicho, vamos a tratar de explicarlas y memorizarlas. Comenzamos por el principio, que sería la actitud enunciativa. Cuando se hace presente la actitud enunciativa, cuando el hablante está casi contando algo, como que nos está contando algo que le pasó, algo que está observando, algo importante. Y se ocupan los tiempos verbales de primera y tercera persona. Generalmente, aquí se trata de hacer una observación más objetiva de lo que nuestro hablante lírico nos quiere explicar, nos quiere hablar. El ejemplo de Rubén Darío, que dice, está linda la mar y el viento y lleva esencia sutil de azahar. Aquí nuestro amigo Rubén Darío nos está explicando, de forma muy poética, de forma bella, pero nos está explicando algo que él está viendo, algo que a él le sucede o que está imaginando que tiene en la mente. Pero trata de escribirlo de una forma que nosotros podamos pensar que él estaba ahí, de una forma que nosotros podamos imaginar, ¿está bien? Contar algo que está pasando, contar algo que estamos observando, contar algo que recordamos, pero de una forma objetiva. Como tratar de relatarlo para que alguien se lo pueda imaginar de buena forma. Ahora, otra actitud importante es la apostrófica. ¿Qué es la actitud apostrófica? dirán ustedes. Bueno, eso es lo que les voy a explicar ahora. Es aquella en la que el hablante se dirige a un tú. El hablante le habla a alguien específico, lo interpela. Hay un objeto que provoca su canto, un objeto que provoca ese poema. Se usa mucho en los signos, se usa mucho en las odas y se usa en los salmos. Un ejemplo de Gabriela Mistral que dice, Señor, tú sabes cómo, con encendido brío, por los seres extraños, mi palabra te invoca. Aquí, Gabriela Mistral, en el ruego, le está hablando a alguien específico, se dirige a un tú. También esto se puede usar en las odas, que las odas son poemas que tratan como una alabanza a algo que a alguien le gusta mucho. Y se refieren a un tú específico. Si ustedes decidieran hacer un poema de amor y se lo dirigieran específicamente a, no sé, a Juanita, por ejemplo. Ese poema dirigido específicamente hacia alguien, dirigido específicamente hacia Juanita, con nombre, con apellido, que le dicen tú, me haces sentir de una forma tan especial. Ese poema sería con actitud apostrófica. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Ahora, finalmente, la tercera que vamos a hablar, que yo le decía a la carmínica, que aquí le diremos actitud de la canción. ¿Por qué se le dice actitud de la canción? Porque es la más lírica de todas. ¿Y dónde la encontramos? En las canciones, pues. Aquí el abrante lírico se refiere, preferentemente, a su interioridad. La tierra es dulce, cual humano labio, como era dulce cuando te tenía. Aquí tenemos una comparación que está haciendo Darila Mistral en una canción, porque yo creo que las canciones todas las conocen. Las canciones están muy, muy, muy atadas a la lírica, muy atadas a lo que es el poema y esa es la actitud que tenemos en ellas. Ahora, el lenguaje lírico. ¿Qué es el lenguaje lírico? El lenguaje lírico es un lenguaje figurado, connotativo, y va empleando palabras con significados distintos a los verdaderos. O sea, nuestro poeta, nuestro amigo poeta, está cambiando palabras, o sea, no hace las cosas más difíciles. Y usa diferentes figuras literarias o recursos para tratar de darle como una elegancia y tratar de darle una belleza especial a lo que él está diciendo. Estas figuras literarias son, bueno, estas no son todas, no se las voy a mostrar todas, porque hay unas que son, ¿cómo decirlo? Hay unas que son súper complicadas de entender y que tal vez las veamos más adelante. Aquí yo hice como un conjunto de las que yo creo son las más importantes y también son fáciles de reconocer. Por algo hay que comenzar, ¿no? Luego vamos a ver las otras más complicadas. Igual aquí hay unas que cuesta entenderlas al principio. Si se les confunden algunas, porque viene una guía de esto junto con esta clase, donde van a tener que tratar de identificar estas figuras en distintos poemas. Si se les confunden mucho, no se preocupen. Más adelante, con más entendimiento, van a poder identificarlas. Ahora, comenzamos con la primera y la que yo creo es la más facilita. Que sería la comparación. La comparación es un recurso literario que consiste en destacar o establecer semejanzas entre los elementos. Objetos, personas, animales, situaciones, hechos. O sea, trata de establecer semejanzas. Este parecido se expresa a través de un elemento comparativo. ¿Cuál es el elemento comparativo que se usa y que es el más usado generalmente? Como. Se usa mucho el como. Se usa así como, tal como, se parece, tal cual. Esos son los que están ahí metidos como elemento comparativo. De nuevo, nuestra amiga Gabriela Mistral, nubes vaporosas, nubes como Tull. Está comparando las nubes al Tull, ¿cierto? Que es una tela, que es como muy suave y que flota mucho, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo, aquí abajito, esa imagen. Bien, eres como una estrella, tan bella para admirarla, pero tan lejos para alcanzarla. Nuestro amigo, al decir que ella es como una estrella, la está comparando. La clave de la comparación es ese como que está puesto ahí, que compara a una persona con una estrella. Ahora, la personificación. La personificación es un recurso literario. Recurso literario es algo que vamos a estar usando mucho para definir aquí. Consiste en atribuir acciones o cualidades a objetos o seres que no pueden realizarlas porque no son propias de su naturaleza. Esa definición a lo mejor es media confusa ya, pero es fácil de entender. Por ejemplo, aquí nos dicen, la Tierra está llorando, vamos callando, ¿cierto? En la imagen que les puse acá abajo, el alimento para tu mejor amigo. Ponen un perrito con cuerpo humano. Esto, para simplificarlo, consiste en darle características humanas a cosas que no son humanas. Nosotros le damos las características de que la Tierra está llorando. Llorar es algo netamente humano. Bueno, la Tierra como planeta no puede llorar, pero lo decimos para tratar de personificarlos. Podemos decir que, no sé, mi perro me habló toda la noche y los perros no pueden hablar. Estamos dando una característica humana a algo que no es humano, que no puede tener esa característica, ¿cierto? Tu mejor amigo, el mejor amigo que se siente como el perrito, ¿cierto? No puede ser un amigo como tal porque él no siente amistad hacia ti, siente lealtad, que es otra cosa. La amistad es algo humano. Estamos humanizando al perrito. Podemos decir que el cielo tiene furia porque está lloviendo muy fuerte. Característica humana, hace el cielo que no puede tener furia porque no puede sentir porque es un cielo, ¿cierto? Fácil, ¿no? Ahora, metáfora. La metáfora es que nos empezamos a meter en un mundo un poquito más complejo. Yo creo que es una de las más complejas que les voy a plantear ahora. Consiste en establecer una identidad, ¿ya? Una igualdad absoluta entre los elementos. En la metáfora hay una relación que se menciona uno solo de ellos, ¿ya? Se puede mencionar uno solo de esos elementos y que puede ser reemplazado. Como no son idénticos, basta referirse a uno para saber al tiro cuál es el otro, ¿ya? Siempre hay como base una comparación. La base es una comparación. Que no se menciona el elemento comparativo. O sea, en la metáfora es parecida a la comparación, pero no tenemos ese cómo. No existe ese cómo. Y lo que en la comparación es semejanza, en la metáfora es una identidad. O sea, no es una semejanza, ¿ya? Es eso. El sol es la linterna de la tierra, ¿ya? No es como la... No, es la linterna de la tierra. Al no estar ese cómo, pasamos a una metáfora, ¿ya? También se usa mucho en estos memes como el que les puse aquí de nuestro amigo... Nuestro amigo el coyote. La felicidad, tú cayendo completamente lejos de la felicidad en un abismo de lamento, de terror, de tristeza. O sea, ya me deprimí. Pero eso, es la metáfora. Es como una comparación, miren, como una comparación, pero no está ese elemento comparativo. No lo tenemos, ¿ya? Mostramos la semejanza de dos cosas, pero la hacemos una identidad. Ahora la hipérbole. La hipérbole también es fácil. La hipérbole es una exageración. Una exageración completa que el hablante lírico quiere destacar una característica mucho, ¿ya? Se usa mucho en el lenguaje coloquial, así como hablando normalmente. Ejemplo, la imagen de aquí abajo nuevamente. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. Una frase, pero extremadamente dicha. Y obviamente, por mucha hambre que tengas, no te vas a poder comer un caballo entero. Creo. Creo. Si tú te puedes comer un caballo entero de verdad, tienes mi admiración completa. Pero esa es la hipérbole. Es exagerar algo mucho. Por ejemplo, saldría a correr de aquí a la luna porque estoy muy aburrido. O voy a jugar hasta que me desmaye. Eso es para decir que alguien está jugando mucho, pero obviamente no va a jugar hasta desmayarse. Es una exageración la hipérbole. Ahora, aliteración. La aliteración también es bien entretenida y es bien fácil de identificar. Que es reiterar fonemas. Fonemas son sonidos. Reiterar sonidos que son muy semejantes en un fragmento o en un texto. Ejemplo. Muy usado de aliteración. Los trabalenguas. Tres tristes tigres. Trigo tragaba en un trigal. Que tigre trigaba más. Los tres por igual. Tres. Usar tanto el tr-tr-tr dentro de ese trabalenguas es una aliteración. Reiterar muchos sonidos. Facilísimo. Por último. Onomatopeia. Onomatopeia es imitar lingüísticamente. O representar un sonido que es natural. Representarlo en un texto. Esto se usa mucho en los cómics. En la serie antigua de Batman también. Boom. Bang. Son una explosión. El otro un balazo puede ser. ¿Cierto? El bow que puede ser un combo. Eso nos trata de hacer la representación de un sonido a texto. Eso es la onomatopeia. Bueno chicos. Espero que les haya servido la clase. Que estén bien. Cuídense. Lávense las manitos. Nos vemos en otra video clase. Adiós.